¿Creías que ser criminal era difícil? Piénsalo otra vez. Bienvenidos a Dark House, un survival horror cooperativo para aquellos que no tienen suficiente con las visitas al banco de los lunes. ¿Tu brillante plan de atraco acabó de convertirse en un concurso de supervivencia paranormal? Pues felicidades, tu vida ya no depende solo de la policía, también de una monstruosidad que quiere comerte para el desayuno. Todo esto mientras tratas de robar lo suficiente como para financiar tus malos hábitos y peor aún, escapar antes del amanecer. Fácil, ¿no? Imagina que Phasmophobia y Payday 3 tuvieran un hijo. Y ahora imagina que ese hijo creció siendo odiado por sus padres. Eso es Dark House. Estás robando en un edificio, las luces se apagan y lo único que escuchas es algo que se arrastra en las sombras. ¿Tu amigo o el monstruo? ¿Quién sabe? Ambos suenan igual de traicioneros. ¿Por qué? Pues porque lo mejor aquí es que no puedes confiar en nadie. ¿Amistad? Eso solo funciona en las comedias de Disney. Aquí cada quien va a lo suyo. Tus compañeros pueden decidir qué es más fácil quedarse con el botín si tú acabas en las fauces del monstruo. Pero claro, todavía sos un equipo. Un equipo de traidores egoístas con más intereses en los billetes que en salvar tu pellejo. Ahora, si eres lo suficientemente listo, cosa que dudo, puedes intentar sobrevivir escondiéndote y esperando a que amenezca. Porque claro, quedarse quieto mientras una criatura sedienta de sangre acecha cada rincón de un edificio oscuro y cerrado es la definición de un plan brillante. O puedes hacer lo que haría cualquier ladrón con dos dedos de frente. O ir gritando, llevándote cualquier cosa de valor, incluidos los bolsillos de tus colegas criminales. Lo mejor de todo, que ya está aquí su Early Access. Y mientras esperas, tienes disponible su prólogo gratuito para así probar su fiesta de horrores. Con un solo mapa es suficiente para que te hagas una idea de lo que te espera en el juego completo. O más bien, para que te hagas una idea de cuántas veces puedes morir gritando en la oscuridad antes de que te echen de Steam. Por cierto, le está yendo bastante bien en Steam, con un 80% de calificaciones positivas. Así que, si la promesa de robar, morir y ser traicionado por tus amigos suena como un buen plan de sábado por la noche, daré una oportunidad. Pero cuidado, podrías acabar amando la adrenalina. O simplemente odiando a tus compañeros. Y ya sabes, si te ha gustado esta dosis de sarcasmo, deja tu like, suscríbete y compártelo con esa persona a la que secretamente quisieras ver enfrentándose a un monstruo sobrenatural mientras intentas robarle hasta los carcetines. ¡Suscríbete y compártelo con esa persona!